Esto es Notizuena, con las noticias que usted leerá mañana. Vamos con nuestro corresponsal. Me suena, lovers, ¿qué creen? Yo soy Bárbara Falcón y hoy vamos a grabar una escena de acción. ¡Cuidado! Cinco, otra vez. Yo creo que de otro lado te pongo. Lo primero que hacemos es ensayar. El director nos dice dónde ponernos, dónde van a ir las cámaras para poder reaccionar. En estas escenas son muy importantes los stunts, ya que nosotros nos dedicamos solo a la actuación y ellos nos ayudan con la parte más peligrosa. ¡Ay, me espanté! Así de hoy, ¿a quién atropellaron? ¿Cuándo esto es? No saben, va a quedar increíble esta escena. Todos hemos puesto de nuestra parte para que ustedes la disfruten tanto como nosotros. No se pierdan este capítulo, creo en ti. Yo soy Bárbara Falcón. Yo soy Bárbara Falcón. Yo soy Bárbara Falcón. Yo soy Bárbara Falcón. CC por Antarctica Films Argentina